Hablamos con Franco un poco abajo del auto Los dos nos cagamos de risa Fue una linda carrera Creo que Franco venía muerto Se pasa solo Aprovecha la situación y bueno, después me toca un pelito Y me va a hacer levantar la temperatura Y eso provoca que el auto se pare, ¿no? Entonces, se para justo llegando a la meta Pero no es imposible de correrlo Porque venía con mucha temperatura Tenía que esquivar la succión Y bueno, Franco realmente Corrió muy bien, se defendió muy bien Y bueno, si seremos terceros, seremos cuartos No tengo mucha molestia, estoy contento La verdad que venía poniendo todo Comete un error y me pasa Diego Viene a recriminar un toque Y la verdad que para ir a recriminarte Hay que estar 100% seguro Y yo no lo toqué Entonces nada, hablábamos y le dije Hice una apuesta que si lo había tocado Y no la quiso hacer ¿Qué hiciste apostar? Ya está, pero me molesta eso Que venga 100% Con la idea de que yo lo choqué Si tenés un 1% andá, mirá la cámara Y después recriminá Es mi punto de vista Pero bueno, ya pasó Diego es un buen piloto Y bueno, ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!